Bueno, todo el mundo preguntándome por la moneda de crock, aquí que todo empezó crock o crock o como tú le quieras llamar Bueno, aquí en CoinMarketCap hay varias monedas, pero ¿cuál es la que todo el mundo está hablando y la que podría estar llegando a un dólar o más de un dólar? Bueno, vamos a checarlo ahorita, rapidito, quédate a ver este video que vamos a hacer un review de crock, la moneda, el token, la criptomoneda Así que empezamos Estamos ya en CoinMarketCap, pues aquí estamos viendo en Search, si ponemos crock, el nombre de crock nos aparece estas cuatro monedas Pero ¿cuál de esas cuatro monedas es la que está a punto de que podría estar llegando a un dólar en un futuro o más de un dólar en un futuro que tiene ese potencial? Bueno, hay estas monedas, la que vamos a estar revisando es la primera, la que está en el número 2270 que es 2270 Ya que tenemos otras tres monedas por aquí, pero esta es la primera, ¿qué ves? Es el logotipo con una X y una línea, esa es la que vamos a revisar Vamos a entrar ahorita rapidito, estamos viendo ahorita que el mercado de la moneda ahorita mismo está abajo con 8.4% Pero la moneda ya llegó hacia más de un centavo que fue en diciembre, o sea que esta moneda apenas se acaba de lanzar, no tiene mucho que se lanzó también Aquí que tuvo el all time high, que fue a las 10 de la mañana, el 11, el 28 de noviembre de este año, que tuvo esa máxima de 2 centavos Tuvo un volumen de 63.1 millón de dólares, yo todavía no estoy montado en el barco aquí mismo, ahorita vamos a checar qué market tiene la moneda Dónde está la moneda para que sí, si ustedes quieren también adquirirla ahorita que está empezando, antes de que llegue a esos precios altos Pues uno puede también sacar ganancia, estamos viendo ahorita que Crocs está ahorita que tuvo esa máxima ahorita hace 7 días Pues hemos visto que ha estado bajando hace unos 24 horas, también llegó hasta un punto de 2 ceros con 8, 1, 3, 7 Y ahorita está abajo con 6.10% Antes de que vayamos ahorita a ver cuánta circulación tiene, vamos a ver el mercado, el mercado para ver quién tiene la moneda Miren, la moneda ya está listada en varios exchanges, todavía no está listada en Binance Posiblemente más adelante podría estar listándose también en Binance Pero vemos que está en Gate, vemos que está en Uniswap, o sea que la puedes adquirir por medio de Ethereum en las carteras de Trust Wallet Veo que aquí también tiene a Bitmark, que es el exchange que yo estoy utilizando, o sea que yo puedo adquirirla por medio de Bitmark aquí mismo O sea que la puedo también adquirir un porcentaje ahí mismo en este exchange Vemos que está también en CoinX, vemos LBank, MIX, vemos a OrangeX, vemos también tenemos más exchanges por aquí A BitG, o sea que está listado en varios exchanges aquí mismo para que tú puedas checar qué exchange tú puedes utilizar o comprarla o adquirirla O sea si tú estás utilizando la cartera de Trust Wallet o Metamask, puedes adquirirla por medio de Uniswap Pero tienes que tener Ethereum para poder comprar la moneda en esas carteras Ya por ejemplo en Bitmark yo tengo que tener solamente USDT, o sea puedo hacer una transferencia, comprar USDT y comprar esas monedas que están listadas en Bitmark O sea ahí yo puedo adquirirla, tal vez yo me monte en el barco, vamos a ver qué pasa con la moneda Pero vamos a seguir aquí con el review, ahorita mismo vamos a ver ahorita rápidamente Cuántas monedas nos daría hoy día por 100 dólares, ya que tenemos un precio más elevado a 2 ceros con 7, 6 Por ejemplo 100 dólares por aquí te daría la cantidad de unos 13,100 monedas O sea son ya menos monedas, no está llegando ni los 100 mil, ni los 500 mil, ni un millón Para eso necesitas miles y miles de dólares para poder tener esa cantidad ¿Por qué? Porque el precio está ya más arriba, más de 4 ceros, más de 3 ceros, está en 2 ceros con 7 Quiere decir que no tiene mucho en circulación, lo que tiene en circulación ahorita mismo De total supplies que tienen ahorita mismo son solamente 6.9 billones de monedas O sea que no tiene ni 10 billones que no están en los trillones, no están en los cuatrillones Son solamente 6.9 billones de monedas que hay en circulación Ahorita mismo su volumen ha bajado un 20% que es de 12.9 millones de dólares Su market cap todavía no se ha reflejado por aquí para ver qué market cap Pero aquí ya pueden encontrar más información sobre la moneda Ethereum también aquí en Ethereum pueden, aquí pueden checar el contrato también Que ya pueden copiarlo si la estás adquiriendo por medio de las carteras Vemos el website, también el Twitter oficial Vamos a ver el Twitter oficial por ahí cuál es Yo creo que si hay otra por aquí que vamos a estar checando Ya que todo el mundo está dando advertising por aquí Vamos a ver aquí mismo a Twitter, vamos a entrar a Twitter, vamos a entrar a Krog Ya que hay muchos aquí que están comentando Vamos a ver si vemos ahorita un post de Krog Que todo el mundo anda aquí comentando Aquí vemos también a Matthew también Que cuál es un Krog, vamos a ver si aquí nos vemos un link para la moneda Aquí tenemos ese Krog que tiene aquí ya Esta, esta, que esta es la cuenta oficial Para que tú puedas adquirirla Aquí puedes ver todo lo que está pasando con la moneda Que es esta Para que tú puedas seguir también y ver cuál es la moneda Checa las páginas oficiales como estamos viendo aquí mismo Para ver cuál es la moneda, cuál es el precio, cuál es el logotipo Ya que hay muchas monedas parecidas a todo eso Aquí mismo aquí está el contrato de nuevo Aquí vemos Telegram, aquí vemos las noticias que tiene sobre la moneda Y aquí vemos todo lo que tú puedes ver aquí mismo con la moneda Vamos a ver los tokenomics, vamos a ver aquí mismo cuántos son Aquí estamos viendo que tiene un market cap de 48 millones de dólares hasta ahorita Tiene un total de quemas que ha hecho 303 millones de moneda No hay tax, tiene una circulación de supplies que es de 6.6 billones O sea que sí es la que estábamos analizando Solamente que no han compuesto todavía el Twitter oficial Estamos viendo que tiene también un máximo supply de 6.9 La circulación 6.6 Y aquí está toda la información sobre la moneda Dónde comprarla aquí Vamos a darle un clic aquí mismo rapidito Seleccionarla para ver, a ver si nos manda alguna parte Pero ya estuvimos viendo aquí los mercados Aquí también está el mercado Bitmark, Gate Y todas las criptomonedas o los criptos exchange Que ya uno puede ahí adquirirla Así que usted mismo que Chrome Que no tiene asociación con Elon Musk Ni tampoco con X Así que este token solamente fue creado como una meme Como cultura de lo que mucho se ha hecho De todos los productos que hay por ahí Que creo que es una meme coin Que no tiene No expectation of financial returns Que no hay un team formal o roadmap Hasta ahorita El token que es entrenamientos O sea vamos a ver qué pasa con esta moneda Ya que esta moneda pues hay muchas monedas Aquí mismo Pero vamos a checar rapidito también ahorita Las otras monedas que andan por ahí Circulando por ejemplo Vamos a regresar ahorita mismo A la moneda Y aquí está Esta es una que tiene dos ceros con siete ¿Verdad? Entonces vámonos a la otra A poner otra aquí mismo Porque hay varias monedas aquí mismo Que hay aquí Ahí vemos también otra que tiene muchísimos ceros Este que está aquí abajo Que vemos aquí tiene muchísimos ceros Porque esta moneda tiene mucho mucho Supplies Que esta moneda fue lanzada apenas en noviembre 13 Tiene hasta ahorita pues más de Tiene ahorita uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ceros Con siete tiene esta moneda Que también está aquí Tiene diez trillones de monedas de circulación Tiene un markup de 739 A mil dólares Tiene un volumen que está entrando de 29 mil Sesenta y un mil dólares de volumen Y esta moneda está en el contrato de BNB O sea que la puedes adquirir por medio de las otras carteras Mira, aquí tenemos BankSwap que la tiene Y estos exchanges que apenas está listando la moneda O sea, hay muchísimas monedas que ustedes pueden también checar Para ver cuál de todas esas monedas Es la que ustedes van a estar siguiendo Para mí yo creo que es la primera que vimos por aquí Cuando las checamos Aquí la primera que tiene es el logotipo Hay otra también aquí, otra croc Aquí otra moneda también que tiene otra moneda Que está listada con ese mismo nombre Que fue listada también el noviembre 9 Esta moneda tiene más o menos 955 billones de monedas Tiene 5 millones de market cap El volumen ha entrado un volumen de 85% Con 507 mil dólares Pero vamos a ver el mercado ¿Quién tiene la moneda? Lo mismo Solamente BankSwap, MX, OpenOcean O sea que hay varias monedas Que uno puede estar buscando Para poder adquirirla Ya que como les dije Yo creo que esta es la que todo el mundo está checando Porque esta moneda ya alcanzó el centavo Ya ve que ahorita es muchos meme coins Que salen ahorita en el mercado Así que cada quien tiene que investigar un poquito más Para ver cuál es la que ustedes se van a estar montando Si realmente están interesados en esta moneda Acuérdense, estos videos son solamente videos de entretenimiento Y no son consejos financieros Hagan su propia investigación E inviertan a su propio riesgo Yo no estoy montado todavía aquí en ninguna de estas monedas Si estoy montado en Baby Croke Y también me monté en Crow Curl Que es otra moneda también que anda por ahí Igualita a la Baby Croke Así que más adelante vamos a estar checando también A Crow Curl Que es otra moneda que también tiene potencial Que apenas acaba de salir Como les digo Si las agarran al principio Aprovechen al momento que suba A sacar lo invertido Un poquito de ganancia Y dejen el resto Que siga ahí creciendo poco a poquito Mientras el precio siga subiendo Ustedes van a estar viendo ya ganancias Porque ya sacaron lo invertido Etcétera Dependiendo lo que ustedes vayan a hacer Con sus movimientos Con su inversión Eso ya es decisión De cada uno de ustedes Así que Vamos a regresar A su nuevo video No se vayas Porque venimos con mucho mucho más Me toca crypto ¡Gracias! ¡Gracias!